¿Qué es la Argentina? ¿Qué es la Argentina? ¿Qué es la Argentina? Vamos para Argentina, República Dominicana, Guatemala y Colombia. Yo creo que vamos a esperar un poco y según como vengan los rivales, vamos a salir a atacar. Jugamos muy bien, no tenemos fe, no tenemos fe. 1, 2, 3, 2, 1.